hola a todas las personas que me siguen en las diferentes redes sociales mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia nuevamente dándoles la cara aquí estoy invitándolos para que se suscriba a mi canal vea mis vídeos me sigan los perfiles de las diferentes redes sociales para que se dé cuenta quién es el que está detrás de toda esta magnificencia que es la brujería y la magia negra el vudú y la macumba invitándolos a usted que sufre de amores usted que sufre de dinero de salud para que me contacte cambie su vida desde ya ya es hora de que usted empiece a notar los cambios significativos que tiene la magia negra para todos ustedes cordialmente invitados cordialmente invitados para que me sigan para que se suscriban a mi canal para que me escriban a este correo a este número de teléfono porque lo que quiero es cambiar la vida de ustedes para siempre aquí estoy aquí seguiré y aquí me quedaré con todos ustedes chao chao